Buenos días, queridos estudiantes. Le damos la más cordial bienvenida a este segundo bimestre del año. Les saluda las profesoras de quinto año de secundaria, licenciada Karina Mamani Villegas, y quienes habla, licenciada Rosario Vázquez Picón. El día de hoy la sesión se va a tratar de un tema muy interesante. Vamos a conversar acerca de las ideologías europeas surgidas a partir del año de 1920, esperando que sea de su interés y de su participación activa. Muchas gracias. Vamos a observar el sílabus. Ahí tenemos todo el campo temático que vamos a trabajar durante el presente bimestre para que ustedes ya lo tengan de antemano y puedan estar investigando, informándose, para que así las sesiones virtuales podamos interactuar de mejor manera. Vamos a conversar acerca de la situación significativa. Les comento que antes de la guerra, Europa era una sociedad que servía de ejemplo a los demás. Todos querían ser como Europa. ¿Por qué? Porque en Europa había una democracia liberal y había un desarrollo cultural importante. Pero después de la guerra, empezaron a surgir revoluciones descontentos debido a la crisis. Entonces, es en esa circunstancia que surgen las ideologías totalitarias como el nazismo, fascismo y estalinismo. Estos regímenes totalitarios trataban de restringir las libertades del ser humano, de tal forma que el Estado podía ejercer todo el poder, inclusive tomando el control de los medios de comunicación. Yo les pregunto, chicos, en ese contexto, actualmente nosotros, si bien es cierto en nuestro país no vivimos en un régimen totalitario, es frecuente que nosotros escuchemos que nuestros gobernantes y nuestros representantes, inclusive elegidos democráticamente, han hecho todo lo posible por mantenerse en el poder, apoyados por determinados grupos, para obtener beneficios personales. Incluso han llegado a controlar económicamente los medios de comunicación para con ello obtener cierta aprobación en las encuestas y han incurrido en el engaño y la corrupción. ¿Qué es el propósito de nuestra sesión? Nuestro propósito es analizar las diferentes ideologías que surgieron en Europa a través de un cuadro comparativo para relacionar los regímenes totalitarios con el gobierno democrático de nuestro país y las restricciones que se impusieron en las libertades del ser humano en cada uno de esos contextos. Vamos a ver una síntesis comparativa de los regímenes totalitarios, fascismo, nazismo y comunismo o estalinismo. Vamos a ver cuáles son aquellas características que van a relacionar a estos tres tipos de ideología. Para empezar, la práctica de la violencia política para destruir a los opositores a través de la represión política. Había un solo partido político el cual estaba vinculado con el Estado, no se permitía la injerencia de otros partidos políticos y sobre todo se exaltaba la figura de su caudillo, de su líder, de su representante. Esto era en síntesis lo que tenían en común estos tres tipos de ideología. Y ahora vamos a observar las imágenes. Les pido que traten de reconocer a estos personajes. Tenemos la imagen de Adolfo Hitler como representante del nazismo. Tenemos a Benito Mussolini como representante del fascismo. Y tenemos a Josef Stanley como representante del estalinismo. ¿Qué cosa tenían en común estos tres líderes de los regímenes totalitarios? Querían el poder, muy bien, claro, el control, pero a través de la restricción de las libertades individuales y el control de los medios de comunicación. Yo les pregunto, chicos, actualmente es sabido que nosotros tenemos restricciones de nuestras libertades individuales, ¿cierto? ¿Será con el mismo motivo, la misma finalidad que se dieron durante los años de estas ideologías, de estos regímenes totalitarios en Europa? ¿Serán las mismas restricciones, será el mismo motivo, la misma finalidad? ¿Ustedes qué dicen, chicos? En esta diapositiva te voy a invitar a que te pongas en modo investigador. Querido estudiante, te presento dos desafíos. El primero, investiga un poco de información acerca de las ideologías europeas surgidas entre los años de 1920 y vas a realizar un cuadro comparativo de estas tres ideologías, es decir, cuáles son sus semejanzas, en qué se diferencian, lo puedes hacer a mano, a puño y letra o a computadora. Luego de realizar tu cuadro comparativo, vas a realizar una síntesis de la principal diferencia entre las restricciones de las libertades individuales en los regímenes totalitarios que se dieron en esas épocas y las restricciones a las libertades individuales que se dan actualmente en nuestro país democrático. Máximo 10 líneas para que hagas esta síntesis. Luego de ello, vas a responder esta pregunta. Si habíamos dicho que Europa se consideraba un modelo a seguir, ¿consideras tú que nuestro país, que está siendo visto por los demás países actualmente con estas restricciones impuestas a las libertades por el gobierno, debido al coronavirus, también es un ejemplo? ¿Será un ejemplo? ¿No será un ejemplo? ¿Se cumplen estas restricciones? ¿No se cumplen estas restricciones? ¿Qué debería hacer el gobierno para que se pueda cumplir estas restricciones? Espero tu respuesta. Nosotros nos autoevaluemos. Por ello, vamos a conversar sobre qué hemos aprendido el día de hoy. ¿De qué manera puedo utilizar yo lo que hemos aprendido el día de hoy acerca de los regímenes totalitarios? ¿De qué manera lo aprendido hoy te ayudó a conocer más acerca de estas diferentes ideologías surgidas en Europa? ¿Cómo puedes tú comprometerte a cumplir con las restricciones que actualmente se dan en nuestro país debido al coronavirus? ¿Te agradó el tema de hoy? Espero que el tema haya sido de tu agrado. Te felicito por tu participación activa y por la presentación de tus actividades. Será hasta otra oportunidad y te recuerdo que ser bonifacino es un compromiso de honor. Buenas tardes. Gracias.